Un total de 40 millones de pesos y 259 estudiantes beneficiados es el saldo que arrojó la Beca de Educación Superior 2017, iniciativa de la ilustre Municipalidad de La Ligua, que tiene como propósito contribuir con el proceso académico y con la situación socioeconómica de aquellos alumnos que ingresan y ya se encuentran realizando sus estudios en la enseñanza superior. La ceremonia de entrega se realizó en el Centro Cívico Municipal, instancia que contó con la presencia del alcalde Rodrigo Sánchez y los miembros del Consejo Municipal, los cuales hicieron entrega de los cheques a los 104 nuevos alumnos que se acogen al beneficio durante el presente año, que se suman a los 155 que ya cuentan con esta asistencia, financiada en un 100% con recursos propios del municipio. La beca municipal está focalizada a estudiantes del primer y segundo quintil de menores ingresos y que se han destacado en el ámbito académico, teniendo además como requisito aprobar el 70% de las asignaturas del respectivo año escolar. Al respecto, el alcalde Rodrigo Sánchez, junto con valorar la disposición de cada uno de los concejales para aprobar las modificaciones presupuestarias que hacen posible esta beca, se mostró complacido porque cada año el municipio entrega más aportes, con la finalidad de ayudar a la economía familiar de los estudiantes de Educación Superior de la Comuna. Estamos muy complacidos de que cada vez podamos hacer mayores aportes con este fin de poder ayudar a la economía de las familias, ya que tener un niño en Educación Superior es bastante generoso para la gente pobre. Así es que esperamos a futuro poder seguir contribuyendo con más becas. Todo también va a depender de cómo podemos recaudar más recursos para este propósito de inversión social. Qué mejor que sea para los estudios, los niños, y luego tener jóvenes profesionales que sean parte de ese desarrollo que necesita nuestro país y, por cierto, la comuna. El evento contó además con la presentación de un grupo musical conformado por docentes de la comuna, los cuales brindaron un magnífico espectáculo, interpretando afamados temas del repertorio musical latinoamericano. Cambia, todo cambia. 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 Cambia, todo cambia.